En las puertas se abre y es por y salida la presencia del amigo Álvaro Aguilar un toro que sale completamente rápido y que sale más pronto porque también esta nueva realidad es excelente cada vez que hay por ahí se encuentran un parásito de tarjetita un toro que se presenta, tengan aplauso de un lado que viene a más, se llama precisamente Arteca y se quita reluciente un toro que sigue dando más y más un toro que está cayendo un toro que ya está pensando en su ciudadana en las manos, el amigo Ramón Carrientes sigue premiando el cliente y sigue también echando de nada al circuito viendo el movimiento que presenta un toro que no permite que no da su brazo al parcer ya poco a poco está de cambio a reparar a ver nomás, juega un poquito ahora sí sigue dando más y más la subida a la izquierda está volando vengan las no su bonitos órale pues así es queridos amigos seguimos con el pan decepcion mis amigos ahí está el mexicano o viene haciendo un muy buen papelito me está englojando al Quilete el amigo el señor que es muy importante los paramédicos porque al Quilete ya todo por acá está también ya se está de portazo el objetivo de trabajo para que los paramédicos se han convertido en la cociencia ¡Fuérrele! ¡Ahí lo tenemos! Este es un Torazo ya se lo deseamos para un Quilete que de veras le está batallando ¡Ahí está agarrando en el corte sabroso al reparo! ¡Señor! Es una tarde de veras para aprovechar los tonos es una tarde de veras para lucirse la participación de Juan González de Pastora que ya hemos aceteado y hablar estos tonos no hay que hacerles nadita de confianza ¡Vamos! Echándole un aplauso a este valiente ¡Qué bárbaro! ¡Y a lo que le estamos presentando! ¡Fuérrele! ¡Ahí lo tenemos! ¡Mira no más! ¡Reparo dificilísimo! ¿Le están logrando bien aguantar? ¡Sí señor! ¡Ahí está el tirón importante! ¡Pero con toda esta fuerza! ¡Ahí no hay manera de poder conservar el equilibrio! Quilete que va a la deriva y vamos a ver amigos nuestros la dificultad es enorme pero hay que darle ¡Aplausos! ¡Ahí lo tenemos amigos nuestros! ¡Monta en estilo rodeo! ¡Agárrate! ¡BRE! ¡Vaya que sale volando! ¡BRE! ¡BRE! Los y los toros los toros acá potocinos de veras hemos platicado con ellos respetan la torrada por estos lugares estos jóvenes silentes de Puerto Sueltos y ni hablar que son los que han logrado adjudicarse en muy buenos lugares con buenos premios y pues aquí queda la bestia ¡Ahí ha tenido un tremendo torazo! ¡Este torazo es de buena combinación ¿Qué pasó? ¡Pero vaya buenos regalazos! un toro fuerte el aplauso mis amigos y en su desempeño un toro fuerte sin lugar a duda este haz de espadas ahí está saludito para pues estos amigos la fuerza se abre ahí estamos viendo damas y caballeros agárrate bien porque el Coyote es para lucirse ¡Qué barbaridad! ¡Cuidado porque el Coyote no entiende las razones! ¡Vamos a brindarle fuerte el aplauso mis amigos! así concluye la participación de nuestros amigos de Cuadro Monchoico ¡Trépate, trépate! ya está lanzado por su mente bueno pues gracias a la empresa de Cuadro Monchoico gracias pues a vernos en este momento pues agradable por aquí y vamos a continuar porque ya lo que viene enseguida ahora sí entramos de lleno con los 20 mejores jinetes en el cervejo ¡Que abre la puerta! ¡Ahí lo tenemos! ¡Miren Amor! ¡Este es un torazo difícil pero un jinete enredado no está siendo el grande ¡Que no caen las cosas y ven que lo vive! ¡No le afloque el cuerpo! ¡No se vaya a dejar! ¡Dice gol! ¡Ya se lo deseamos un buen torero con un buen jinete que sigue trabajando ¡Que sigue arriba! ¡Esperto dominando el bandido! ¡Que barbaro! ¡El aplauso fuerte por el mono! ¡El aplauso también por el jinete! ¡Que vivieron los colegios por arriba el cuello al niño ¡Pero entre la polvadera por hacer ir al retino el que viene adelante el que le ganó en el gringo ¡Oh! Yo nunca vi No se vaya Fidencio, no se vaya, no se vaya Fidencio Rodríguez, no señor, hay que reconocerle el esfuerzo, no mandamos a bien tembotes por favor mis amigos, hay que respetar a los chinetes también, que las motas pudiera complicar. Vamos a darle un aplauso fuerte a Fidencio Rodríguez, del tanque de San Juan, sí señor, allá al centro de Andruedo, amigo Fidencio Rodríguez, hay que reconocerle a la gente que trabaja y que hace las cosas bien, es Fidencio Rodríguez, del tanque de San Juan, aplauso fuerte. ¡Fidencio Rodríguez! Y Pastores Grande, en las escuelas de Jodio Torres, así señor, así se vuelan los toros, así es el cariño estilo San Luis, así se van los grandes pies. ¡Fidencio Rodríguez! 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 A todos los que le han dado a la fiesta del Jaripeo una personalidad como la de Julio Torres, de Pastora, claro. ¡Vamos a echarle un aplauso fuerte al... ¡5 veces campeones! El Julio Torres de Pastora y aquí lo dio un firme ¡Aquí en el fortesuelo lo vio triunfar!